¿Quién era un mundo al revés? ¿Quién era un mundo mejor? Oye, ¿por qué no colaboramos todos juntos para tener un mundo mejor? Ese pobre David podría ir al hospital. Es verdad, si colaboramos todos juntos, podríamos tener de este mundo un mundo mejor. ¡Ayúdanos a colaborar! ¡Con tu ayuda podemos hacerlo!